Los incendios forestales ya son comunes en Jalapa, así lo dio a conocer el relacionista público de los bomberos voluntarios, Jaime Parras. El viento favorece a que crezca más el incendio, aquí en esta oportunidad tuvimos un incendio en un terreno baldío que gracias a Dios se pudo controlar, ocupamos más o menos unos 1200 galones de agua, se combatió gracias a Dios porque hay casas vecinas para no perjudicar esas casas vecinas, por ejemplo, nosotros tuvimos que entrar a un terreno para poder combatir el dicho incendio forestal. Para que la gente tenga un poquito más de conciencia, esto es en el casco urbano de Jalapa, Jaime. Es afirmativo, sí, es en el casco urbano, sí nos preocupa porque hemos tenido diferentes incendios forestales en sectores que han perjudicado a viviendas y a ganados, el cual pues hacemos las recomendaciones necesarias a las personas que pegan fuego a sus terrenos, que sean controlados y sobre todo pues hay personas también mal intencionadas que también buscan la manera de pegar fuego por X o Y razón y perjudican a las viviendas que están cercanas. Gracias a Dios, pues como repito, pudimos combatir este incendio forestal y que se llegó a su totalidad para poder evitar otro siniestro más aquí en lo que es la cabecera departamental. ¿Cuántos elementos y cuánto tiempo y agua consumieron? Efectivamente aproximadamente 1200 galones de elementos están de los de la guardia permanente y los voluntarios, habremos 6, 7, 8, de los cuales pues estuvimos presentes para poder desofocar este incendio. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias! ¡Gracias!